Y llegó la fiesta de los carnavales Donde está la juventud más alegre Aquí está, ya llegó Vanessa, Vanessa Vicente Hermosa carnavalera Ahora sí, ahora sí Chira, 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 chira Saltando, 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 saltando Agua, agua, agua Carnavales, carnavales Vamos, vamos Vanessa Perdóname cariñito mío Ese momento yo no supe quererte Perdóname amorcito mío Ahora muy tarde estoy arrepentida Perdóname si algo te fue añado Márralo, márralo de tu corazoncito Perdóname si algo te fue añado Olvida, olvida todo lo pasado Perdóname cariñito mío Ese momento yo no supe quererte Perdóname amorcito mío Ahora muy tarde estoy arrepentida Perdóname si algo te fue añado Márralo, márralo de tu corazoncito Perdóname si algo te fue añado Olvida, olvida todo lo pasado Perdóname amorcito Mi corazón también llora Se enamora, también sufre No sabía quererte No sabía quererte Perdóname Perdóname A veces tardan solo los arrepentimientos Pero como dice el dicho Más malo tarde que nunca ¿Y dónde están las chicas solteras? Arriba, arriba, saltando, saltando Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más, unita más Así me gusta, así me gusta Vivita y escuchándome Perdóname cariñito mío Ese momento yo no supe quererte Perdóname amorcito mío, ahora muy tarde estoy arrepentida Perdóname si algo te falla, como por el amor de tu corazoncito Perdóname si algo te falla, como por el amor de todo lo pasado Perdóname cariñito mío, ese momento yo no supe quererte Perdóname amorcito mío, ahora muy tarde estoy arrepentida Perdóname si algo te falla, como por el amor de tu corazoncito Perdóname si algo te falla, como por el amor de todo lo pasado Sigue bailando así, sigue gozando así, vuelta, 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 cinturita, caberita Así me gusta, así me gusta Mueve pa' aquí, mueve pa' allá, mueve pa' así, muevelo así ¡Qué buena movida! Todos bailamos, todos gritamos, ando canta Vanessa Vicente Sin tu querer, sin tu amor, esta mi vida se va terminando Sin tu querer, sin tu amor, esta mi vida se va acabando Sin tu querer, sin tu amor, esta mi vida se va terminando Sin tu querer, sin tu amor, esta mi vida se va acabando Ay corazón, corazóncito Calma tus penas, disimula tu dolor Siempre, con sarco y canciones Reconesto por todo el mar Y siempre, con tu amiga, Vanessa Vicente, en tu corazón Uy, uy, uy Mi gente camararona Y las manos arriba Y las chelas arriba Mandamos, bandamos, bandamos, bandamos Agua, agua, agua